Túneles y movimiento de materiales. Asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar túneles de acuerdo a los requerimientos que se presenten. La asignatura tiene un carácter obligatorio, con créditos de 4 unidades, prerequisitos, perforación y voladura 2. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar túneles con sus sostenimientos, perforaciones, voladuras y excavaciones subterráneas, utilizando adecuadamente los procedimientos ya sea por el método continuo con tuneladoras o el convencional, identificando la importancia del entorno geológico-geotécnico para la construcción de túneles, conjuntamente con el manejo de las clasificaciones geomecánicas en macizos rocosos y las propiedades geotécnicas del terreno y su sostenimiento. Unidad 1. Temas a tratar. Sintetiza obra subterránea. Diseño geotécnico y geomecánico. Clasificación geomecánico-túneles. TÚNELES. Unidad 2. Temas a tratar. Clasificación de los métodos constructivos de túneles. Excavación de túneles con perforación y voladura. Diseño con voladura en túneles. Excavación mecánica de túneles. Unidad 3. Temas a tratar. Máquinas rozadoras. Rendimiento. Tuneladoras TBM. Tuneladoras EPB. Unidad 4. Temas a tratar. Emboquillé de túneles. Ventilación e iluminación de túneles. Sostenimiento y revestimiento en túneles. Sostenimiento con serchas metálicas. Sistema de evaluación. Evaluación de entrada. Comprende prerequisitos o conocimientos de la asignatura. Instrumentos prueba objetiva. Peso requisito. Consolidado 1. Unidad 1. Su instrumento prueba desarrollo. Unidad 2. Su instrumento rúbrica de evaluación con un peso de 20%. Evaluación parcial. Unidad 1 y unidad 2. El instrumento rúbrica de evaluación. Peso 20%. Consolidado 2. Unidad 3. Unidad 4. Instrumento prueba de desarrollo en la unidad 3. Y prueba de desarrollo en la unidad 4. Su peso 20%. Evaluación final. Todas las unidades rúbrica de evaluación con un peso de 40%. Fórmula para obtener el promedio. Consolidado 1. 20%. Más evaluación parcial. 20%. Más consolidado 2. Más evaluación con 40%. Pregunta motivadora. A lo largo de la historia, el uso de túneles con diversos propósitos se han intensificado en todo el mundo. Por ende, actualmente, como parte de la formación básica de todo ingeniero de minas, ¿podría usted trabajar en proyectos tuneleros? A lo largo de la historia, el uso de los propósitos 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 de los